El jueves se inauguró la nueva sede del Centro Municipal de Información a la Mujer, el CEMIM, que gozará ahora de mayor independencia y privacidad gracias al esfuerzo que ha realizado el Ayuntamiento de Moguer para hacer efectivo su traslado desde el edificio de Asuntos Sociales hasta las antiguas dependencias de la Jefatura de la Policía Local. El alcalde de Moguer, Gustavo Cuellar, presidió el acto inaugural acompañado por la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Elena Ruiz, la vicepresidenta de Diputación, María Eugenia Limón y la concejala de Igualdad, Pilar Rodríguez, junto al presidente de la Mancomunidad, Condado de Huelva, Juan Antonio García y la coordinadora provincial del IAM, Eva Salazar. El alcalde destacaba la importancia de haber trasladado el CEMIM al epicentro de la gestión administrativa de nuestro municipio. Llegó el momento de que uno de los valores más importantes que este equipo de gobierno y este ayuntamiento trabaja en su día a día fuera una realidad en el propio edificio central de la administración local del Ayuntamiento de Moguer. Y es verdad que era necesario y es verdad que la voz de la experiencia, como son las técnicas municipales de Igualdad, la concejalía de la mujer, pues tenían que tener su espacio en el epicentro del municipio, en el epicentro de la gestión administrativa de nuestro municipio, de nuestro pueblo, de Moguer y de Mazagón. Y hoy, exactamente hoy, es el segundo día, ayer su inauguración y hoy el día que ya está funcionando a pleno rendimiento el centro de información a la mujer. Por tanto, darle la enhorabuena a las técnicas del Ayuntamiento de Moguer por su magnífico trabajo, la felicitación, por supuesto, a la concejala, pero obviamente decir que gracias a las asociaciones de mujeres y a las mujeres de este municipio, la igualdad es una realidad que cada día se convierte más en material y en real y que además tiene a un equipo de gobierno convencido en que hay que seguir trabajándola día a día. Al acto inaugural acudieron también varios miembros del equipo de gobierno local y las asociaciones de mujeres del Condado de Huelva, representadas por 100 luchadoras que salieron en su día a la calle para reivindicar un sitio en la sociedad. Como también lo hicieron y lo siguen haciendo las asociaciones de mujeres de Moguer y Mazagón a las que el alcalde les cedió el testigo para que fueran ellas como grandes tejedoras del principio de igualdad, las técnicas del CEMIN y las concejalas del Ayuntamiento las que inauguraran la nueva sede. La concejala de Igualdad, Pilar Rodríguez, mostraba su satisfacción por poder contar en Moguer con unas instalaciones más acogedoras, independientes y cercanas. Un sueño hecho realidad en Moguer. La nueva sede del CEMIN, un emplazamiento independiente, autónomo, con instalaciones nuevas, con instalaciones de más colorido, donde las mujeres de Mazagón y Moguer podrán tener una asistencia mucho más acogedora y un arropo mucho más cercano de las técnicas del CEMIN. En este renovado centro de atención a la mujer, las usuarias seguirán recibiendo asesoramiento jurídico, apoyo psicológico y atención personalizada para realizar todo tipo de gestiones administrativas. En cuanto a la distribución interior del centro, es importante destacar que se ha respetado el diseño originario. La antigüedad del edificio impide que se hagan modificaciones urbanísticas y la escalera, que en principio podía verse como un problema, al final se ha convertido en un espacio que irradia positividad gracias a los mensajes que podemos leer en sus escalones. Las nuevas dependencias disponen de varios despachos de atención al público en la planta baja, de una sala de espera y una oficina de asesoramiento jurídico en la planta alta. En todas ellas, el morado se convierte en el nexo de unión de un centro que seguirá luchando por los derechos de la mujer, por la igualdad de oportunidades y por dar voz a todas esas mujeres a las que se les ha arrebatado la posibilidad de vivir con dignidad. Este servicio público de atención a la mujer cumple 25 años y lo ha querido celebrar también con esta jornada de convivencia entre las asociaciones de mujeres del condado que estuvieron de visita por nuestra localidad. Por la mañana asistieron a la inauguración de la exposición que ha organizado la Mancomunidad Condado de Huelva con la colaboración del Ayuntamiento para acercarnos a los 25 años de historia del asociacionismo femenino en los pueblos del condado. Por la tarde, además de asistir a la inauguración del FEMIM, disfrutaron de la monumentalidad de nuestro municipio y de nuestra gastronomía. ¡Gracias!